Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Moni Evidente y este ritual es el ritual combo. ¿Qué significa eso? Felicidad, abundancia, dinero, salud, prosperidad, amor. Todo. Este ritual es un combo de todo lo bueno para que nos vaya mejor a todos nosotros. Y es un ritual que haces constantemente cada viernes o cada día 13 de cada mes lo puedes hacer. O si no, cada viernes sí te va a funcionar, señores. Para 5 días, 6 días, 7 días te va a estar funcionando. ¿Qué necesitamos? Un vaso cristalino con agua, una copa cristalina de vidrio, canela en polvo, licor, tequila, mezcal, brandy, lo que tengan allí. Perfume del que más use. Cerillos de madera, una manzana roja, roja. Un dólar de la suerte. Si no tienen un dólar, 100 pesos, 200 pesitos. Del país que me están viendo, 100 pesos, 200 pesitos, lo que tengan. Un sirio veladora. Yo tengo un sirio de 7 colores. Pueden utilizar una veladora de 7 colores. O si no, pueden usar una veladora blanca, azul, roja. El color que ustedes quieran, señores. O sea, por eso es un combo. Porque puedes usar cualquier color y te va a funcionar igual. Pero si puedes usar la de 7 colores, una veladora de 7 colores, un sirio de 7 colores. O poner 7 velas de diferentes colores. O si no, poner 3 veladoras de diferente color. Blanco, rojo, amarillo. Eso te va a funcionar muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle perfume a la manzana. Roja, roja. Le ponemos perfume. La vamos a frotar con las dos manos. No, la vamos a pasar el viernes. Preferentemente a las horas que quieran. De los pies a la cabeza. Preferentemente sin ropa. Adentro a la casa, no quiero table. Y van a estar rezando un Padre Nuestro, una Ave María. Por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Todo, todo, todo el cuerpo. Y van a ver cómo la manzana se empieza a hacer como que negra. O se empieza a hacer hueca. Porque está absorbiendo toda esa energía negativa. Y la vamos a envolver en papel aluminio. Ya cuando nos acabamos de barrer. Envolvemos completamente la manzana en papel aluminio. Y la vamos a tirar ya cuando terminamos el ritual. Por mientras la dejamos aquí. Le vamos a poner perfume al sirio o a la veladora. Del que más usemos. Completito. Le vamos a poner canela en polvo. A todo el sirio. Al plato. Ya saben que el sirio se tiene que poner en plato forrado de papel aluminio. Preferentemente. A la veladora también. Pero más a un sirio. Le ponemos canelita. Vamos a acercar el vaso cristalino con agua. La copa la acercamos a donde está el sirio. Le vamos a poner tequila o mezcal o brandy. Lo que tengamos en la casa. Le vamos a poner en la copa. Este viernes 13 les va a funcionar. Cualquier viernes. Pero este viernes 13 les va a ir todavía 13 veces mejor. Le ponemos tantito licor. Y el billete de a dólar. Y de 200 pesitos. Lo vamos a doblar así. Lo doblamos completamente. Bien doblados los dos billetes. Y vamos a agarrarlo con las dos manos. Y vamos a pedir Dios y a la Virgen María y a todos los ángeles que nos cubra con sus energías. Y que nos traiga felicidad, prosperidad, amor, abundancia, trabajo, salud y bien concentrados. Y lo vamos a poner en el vaso con agua cristalino. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo dejamos. Vamos a prender el sirio. Lo prendemos. La veladora o el sirio. Con los cerillos de madera. Miren cómo truena. Al momento que truena es porque está cortando todo lo negativo. Empieza a cortar todo lo negativo. Y vamos a pedir a todos los ángeles que nos traiga toda la abundancia. La felicidad, el amor, el dinero, la prosperidad. Van a ver que esto te va a funcionar inmediatamente. Sacaba el sirio o la veladora a los tres días o dos días. Tiramos el licor o el tequila o el mezcal afuera de la casa en la puerta. La tiramos para las envidias y el mal de ojos se vaya. Lo tiramos. El billete lo sacamos del vaso con agua. Lo secamos y lo vamos a poner en nuestra cartera. Y lo gastamos en comida. En tortillas, en huevito, en frijoles. Para que se multiplique. Y ya terminamos el ritual. Y recordemos que la manzana la pusimos adentro del papel aluminio con la que nos limpiamos completamente. La vamos a ir ya. Nos ponemos la ropa. Terminamos el ritual. Esta es la manzana. La vamos a ir a tirar lejos de la casa. Preferentemente en una calle de cruz. Y para atrás. ¿No? Sí. Para atrás. O sea, todo el juego. Las manzanas se tiran hacia atrás. Y en una calle de cruz que nadie nos vea. Preferentemente. Si no puedes, pues en un río. O en un terreno baldío. Tú lo avientas para atrás y sigues caminando. Tú ya no volteas porque te va a querer chistar o te van a hablar para que se regrese otra vez todas esas energías y esas malas vibras. Háganlo así y van a ver que les va a funcionar. Hágalo con mucha fe cada viernes. Y sobre todo cada día 13 de cada mes. Y este viernes 13, hacerlo con toda la fuerza y toda la abundancia. ¡Viva México! ¡Viva los latinos! Y viva Mono Evidente. Oigan, denle like. Denle like. Like, like. Los quiere Mono Evidente.